Susana, por favor, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Estábamos charlando de qué recién, de qué significa Metzesir. Sí. ¿Y quién dijo qué significa Metzesir? Yo, significa marea en turco. Muy bien. ¡Epa! ¿Sabes todo? ¿Lo mudeaste? Claro, porque quería saber qué significaba. Metzesir es marea. Ah, no, marea. Yo tampoco. ¿A qué te dedicas? Ahora estoy jubilada, pero era conserje de un hotel. ¿Y hoy nada hiciste todo el día? ¿Hoy tranquila? No, vine para acá. Pascua, total. Todo el día para acá. Ok, ¿está para el juego del trono? Sí, sí, sí. ¿Sí, segura? Sí, seguro. Decime las preguntas fáciles. Sí, fáciles. No, para que se baje como una reina, porque si no cae del trono. Claro. Susana, cuando son las 6.50, che, despacio. Sí. Para subir, Susana, ¿eh? Sí, claro. Despacito, bancate tu... No, porque tiene unas chatitas, ¿eh? Ah, ok. Tiene unas chatitas. Ok. Tiene unas chatitas. A ver, despacito, porque se te pifia. Ay, Susana, no te des vuelta ahí, despacito. Ay, Dios. Ahí va, ahí va. Tranquilita, despacio, despacio. Guarda la mano, guarda. Ahí está. ¿Eh? ¿Cómo que miedo? Me da miedo. ¿Cómo? Me da miedo. Sí, eso, pero a ver, espera, adelantate, adelantate más. A mí, ahí está, adelantate. Ah, ahí está. Escuchame, oíme una cosa. No sabía que era tan alto, ¿eh? Un poquitito más para adelante. Bueno, no tanto, ahí está ahí. Oíme, Susana. Sí. ¿Tenés, cómo es tu familia? ¿Tenés hijos? Tengo tres hijos, cinco nietos, y mi hijo iba con vos a los videos en Villaluro. ¿A cuál, a Yelter o a Mati? En Moliere y Rivadavia. ¿Y a Yelter? Sí, sí, sí. No me acuerdo el nombre, sí. Sí, Rivadavia al 9600, es decir, Lope de Vega y... Sí, por ahí. ¿Por ahí? Sí. Oíme. Cuando eran chicos. ¿En serio? ¿Pero son de ahí, de la zona? Sí. Yo soy de Rivadavia y Moreto, y La Carra, dos cuadras. Ah, de Floresta sos vos. Sí, de Floresta, sí, sí. Ah, bueno, la pregunta para Susana. A ver. A ver. Fácil, es fácil. Fácil. ¿Qué número dividido por dos da como resultado cuatro? O sea, un número que lo dividís por dos... Ocho. ¿Cómo? Ocho. Ocho dividido dos... Cuatro. Perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿En qué país desarrolló gran parte de su labor humanitaria la Madre Teresa de Calcuta? ¿En dónde? En India. ¿Cómo? India. Correcto, excelente. Escuchame una cosa. Felices Pascuas, 3.000 pesos y ganas. Gracias, gracias. Ay, por favor. Fácil, fácil. ¿Viste que cuando tomás agua... ¿Qué? Pero estás en imágenes, es así. A ver. Como que mirás a los... ¿A quién? No sé. Se te dan vueltas los ojos porque te ponés... La tercera para vos por 3.000 pesos. A ver. Susana. ¿Tres hijos tiene cuántos nietos? Cinco. ¿El que jugaba a los videojuegos conmigo tiene hijos? Ese es un nieto. Ah, no. Ese tiene un nene. ¿Un nene? Sí, sí. Ay, cómo crecí. Claro. Bueno, la pregunta ahora es... ¿En qué año San Martín realizó el histórico cruce de los Andes? ¿En qué año fue el cruce de los Andes? ¿1.800 cuánto? No, me estoy confundiendo con otro. Ay, 1.800... Ay. ¿Cuándo te lo di? No, con la Revolución de Mayo, me parece, me estoy confundiendo. ¿Qué, ibas a tirar 1.879? No. Ah, no. Esa es la Revolución Francesa. Sí. ¿Ibas a tirar... ¿Qué, qué? ¿Ibas a tirar 1.810? ¿Qué es? Sí. No. 1.817. Ay, ay, ay. Ay, ay. Las manos... Las manos en las rodillas. Sí. ¿Estás? ¿Sí? Susana, querés, no. Tengo miedo. Te veo, sí, mirá. Tenés miedo, ¿no? Sí. Esperá. Dame otra oportunidad. Es Pascua hoy. Es Pascua. Vamos a dar otra oportunidad. Porque Susana acaba de perder, pero yo no sé. Susana está para... Lo que pasa es que... Volás, oíme. ¿Quién fundó el Partido Político Unión Cívica Radical? Y bueno, me voy a jugar. A ver. ¿Arturo y Lía? No. Ale. Ay, ay. Bueno, te voy a hacer una pregunta. No, es que no puede... Mirá cómo está. Mirá, mirála. A ver. Ay, Dios. Pero pará, no querés caer, me parece. No, no. Pero, ¿lo podés hacer o no? Sí, bueno. Si lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Tirame otra. Te tiro una para que te... Pero con... Fácil, una fácil. No, che, pará. Es Pascua, lo que usted no... Soy jubilada. No veo que... No veo, eh. Soy jubilada, necesito, dale. No, pero... No, pero el tema no... Ah, pero vos por las tres lucas o por no caer? Por las dos cosas. No, porque las tres lucas ya está, ya fueron. El tema es si caes o no. Ah, bueno, bueno, bueno. Pero querés... No quiero, no quiero caer. No, entonces, esperá, esperá. ¿Qué hacemos? Quedate con ella, yo... A ver. Esperá, esperá, quedate con ella. Esperá, esperá. Tira y me tira. Esperá. Huya. Vení. Susana, vení, dame la manito. A ver. Dame la manito. Sí, vení por acá. Vení por acá. Vení por acá. Esperá. ¿Eh? Qué bueno que sos. No, sí, no, no. Estoy con cosas. Ah, muy bien. No sé, o estoy más grande o algo me pasa. Sí, también. Esperá, Eva, ¿estás ahí? Eva, ¿está ahí? Eva. Sí, estoy acá. Eva, ¿dónde está Eva? A ver. Acá. Hacé una gracia. No tengo. Hacé algo, hace algo. Hacé algo. Bueno, nada, si se quieren anotar para participar de las preguntas, puertas, el3ctv.com. Ahora en un ratito vamos a tener la puerta del trono, los huevos de Pascua, que bueno, la semana pasada, no, no fue la semana pasada, fue antes de ayer, que vinieron unos huevos increíbles. Claro. Ay, seguí, recibilo, recibilo. Bueno, ahora viene el próximo participante, Roberto. Roberto. Bienvenido. Bueno, avanza, avanza, Eva, avanza. ¿A qué te dedicas, Roberto? Tengo un taller de cingería. ¿Cuántos años tenés? 43. ¿Y te animás a jugar? Y la verdad que no, pero vamos a subir, ya estamos acá. Bueno. Dame el plazo, Roberto. Ahí va. Ahí va. Bueno. Ahí va Roberto. No, Roberto, con Eva, Eva, Eva. Ay, mi Dios, ahí vamos. Ahora, Roberto, sube el trono. Roberto, cuidado, Roberto, no te vayas a caer. Claro. Sentate adelante, las manos en las rodillas. Y bueno, vamos con las preguntas. ¿Vamos con las preguntas? Bueno, vamos con la del nivel fácil. ¿Con qué actor argentino estuvo en pareja Susana Jiménez? Ricardo Darín o Guillermo Franchela? Ricardo Darín. Correcto. Bien, bien. La segunda pregunta. Por 3.000 pesos, Roberto. Roberto, ¿qué es lo que mide un anemómetro? Un anemómetro. La verdad es que perdí, ¿eh? Un anenómetro. Anenómetro. La velocidad de... De la luz. No, Roberto. Cualquier cosa. Te vamos a tener que decir chau. Bueno, dale. Mide la velocidad del viento. Chau, Roberto. Bueno, miren cómo se va. A ver. No, miren cómo cae Roberto. Bueno, viene Gabriela. A ver. Bienvenida. ¿Todo tranquilo? Ahí está. Está Eva. Esperá, Eva. ¿Te molesta hacerlo? No. ¿Eh? No, me divierte. Bueno, dale. Uno más. Muy bien. Uno más. Gabriela. A ver. Ay, no sé qué hacer yo. Estoy mal. Pero, ¿cómo hago el laburo de ella? El que no me sale es el laburo de ella. A ella le sale más el mío que el laburo de... Que a mí el laburo de ella. Bueno, hacerlo vos. No, no. Dame la blusa. Bueno, algo me falta, siento. No, a ver, escuchame. Esperá, no, hacelo, hacelo y yo la acompaño. A ver. Bueno, Gabriela, ¿a qué te dedicas? Soy profesora de pilates. ¿Y tenés hijos? No. ¿Cómo festeja la Pascua? En casa, con amigos. En casa, con amigos. ¿No comen carne y se la banca con eso? Eh, por supuesto. No, no. Pescadito. Pescadito. Bueno, vamos. Vamos. Adelante. Ahí va Gabriela. Sube Gabriela. Bueno, ya saben que para participar, el 13TV.com. Sí, claro. Gabriela, ¿sabés que si respondés las tres preguntas bien, te vas a llevar 3.000 pesos para festejar las Pascuas? ¿Ya compraste los huevos? No, todavía no. Bueno, así que ojalá que gane Gabriela y compre los huevitos. Ahí. ¿Estás lista? Perfecto. Muy bien. Pará, yo te digo una cosa. Siempre es más difícil cuando te hacen así, ¿eh? Para mí, yo quiero decir algo. A ver. Para mí, es muy difícil, o sea, lo que... Porque, no, no sé cómo explicarte, pero es muy difícil. Una cosa es si vos lo tenés que hacer y te preparás para hacer algo. Y otra cosa es si te toca de golpe. Sí, claro. O sea, a mí, que me toque de golpe, lo de llevar... ¿Cómo decís? Es tremendo, yo no podría, mucha actitud. Bueno, es un polonki, porque vos no tenés... ¿Cómo es? A ver. Gabriela, ¿estás lista? Dime. Bueno, si bien la primera pregunta, esta es la fácil, así que la tenés que contestar bien. Uf, presión. ¿Cuál es la moneda oficial de Estados Unidos? El dólar. Muy bien. Bien, bien. En geometría, ¿cuál es el resultado de la suma de dos ángulos suplementarios? ¿De dos ángulos suplementarios? ¿Dos ángulos? ¿Cómo? ¿Recto? Sí, son dos ángulos rectos, dos ángulos suplementarios. ¿Un ángulo recto mide? Bueno, no siempre... ¿Cómo? No siempre, no siempre, eh, guarda lo que... ¿Pero cuánto, cuánto? Dos de noventa. ¿Y cuánto es la ochenta? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Ciento ochenta? ¿Ciento ochenta? Sí, está bien. Llegó a ciento ochenta, no siempre, pero llegó a ciento ochenta. Le ayudamos un poquito. ¡Ey! Me dijo a mí, me dijo a mí, correcto. Muy bien. La tercera, la tercera, Gabriela. La tercera. Prestá atención, Gabriela, que esta es medio difícil. Es la del tercer nivel, te llevás los tres mil pesos para los huevos. Tengo que comprar los huevos, chico, por favor. Sí. ¿Cómo se llamó la provincia de La Pampa entre 1952 y 1956? Bueno, ¿cómo se llamó? ¿Cómo? Una ayudita. Y bueno, es una personalidad muy importante, digamos, ¿no? Hablamos de alguien que... ¡Wow! Una personalidad muy querida. Muy querida. Y también muy, muy controvertida, como toda figura muy querida, muy importante en la historia argentina. ¿Algún dato más? Fue una mujer muy importante en la Argentina. Igual es re raro el programa, ¿no? Como que el programa es re raro, es diferente, es otro programa, ¿no? ¿O no, locutor? Es diferente. Pero viste que es increíble. ¿Eh? Raro no, diferente. Bueno, al ser diferente a lo que uno está acostumbrado, te sentís más raro. Ah, bueno, vos sí, claro. Entonces, la pregunta, la pregunta es... ¿Cómo se llamó la provincia de La Pampa entre 1952 y 1956? Yo no me hallo, no me hallo, me siento más raro. Es como, no sé, como si hubiera venido en Casuit. ¿Cómo se dice Casuit? Casuit. Es Casuit. Es la malla esa de Teresa. ¿Un body? Un body, eso, como si hubiera un body, me siento. ¿Más pistas? Y bueno, es una personalidad muy importante. ¿No fue presidente? No, ¿mujer? No, no fue, no, está bien, hasta ahí, hasta ahí. No fue presidente. Pero fue mujer, Guido. Bueno, no sé, puede ser. ¿De quién hablamos? Decime, decime, 3.000 pesos. Decí. ¿Y? ¿Dolores? No. ¿Qué Dolores? ¿Cómo que Dolores? Dolores, dijo. No sé, me lo puse. Qué lástima. Provincia, Eva Perón. Las manos en las rodillas. Y te digo una cosa, Gabriela. Las manos en las rodillas. Gabriela. Gabriela. Chau. Se fue, se fue. Mirá, Gabriela. Ay, ay, ay. Mirá, Gabriela. Oíme. ¿Cómo es tu nombre? Irma. ¿Cómo? Irma. Irma qué? Rojas. Irma Rojas. Sube, Irma Rojas, entonces. Adelante. Irma Rojas. La primera pregunta para vos, Irma Rojas. La primera pregunta. Yo me siento más raro. O sea. Y claro. Ahora, como que no sé hacer lo que hacía antes. Ah. O sea, ¿se entiende? Sí, claro, claro. La cabeza te huela, loco. Uh. Viste que somos puro afecto las personas, ¿no? Sí, es verdad. Creemos que somos mecánicas, pero somos afectos. Y sí. La primera pregunta. A ver. Entonces, para ella, la pregunta es. ¿Qué personaje de la Biblia construyó un arca para preservar a los animales del diluvio universal? Pero, eh, eh. Noé, correcto. Bien. Noé, excelente. La segunda pregunta, entonces. De la mano de E, de corta A. ¿Qué premio Nobel ganó en 1921 Albert Einstein? Albert Einstein. ¿Qué premio Nobel? El premio Nobel de... De física. Correcto. Bien. Excelente. Muy bien. La tercera y te llevás 3.000 pesos. Oh, si contestás mal, caes del trono. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a un corte. Nos vamos a un corte. Fíjate. Nos vamos a un corte. ¿Cómo es? Yo miro. ¿Cómo? Nos vamos a un corte. No le gusta esta. No le gusta. No le gusta. No le gusta. No, no, no. Se embola. Sí. Todo le embola. Nada. Má contestó dos correctas. Dos correctas. Y si contesta la tercera, ¿se lleva cuánto, Irma? 3.000 pesos. Dale. Bueno, bueno. 3.000 pesos. Dale. 3.000 pesos. Dale. Dale. La pregunta para vos, y me parece que la metés, Irma. La pregunta es... ¿Qué país le regaló a Estados Unidos la Estatua de la Libertad? Sí, el país que le regaló a Estados Unidos la Estatua de la Libertad. Una ayudita. Sí, no. A ver, sí. ¿Cómo hago? Bueno, no es de América el país que se la regaló, es de Europa. ¿Qué país? De Europa le regaló la Estatua de la Libertad a Estados Unidos. Se la regaló. Y no, ¿cuál? Si te digo cuál... Una ayudita. No, corrió el tiempo. Decime, tiró un país. ¿Con quién empieza? ¿Con quién empieza? Tiró un país. Francia. ¿Cómo? Francia. Ay. La respuesta... ¿Cómo dice Eva? ¿Perdón? ¿Cómo dice Eva? ¿Eh? Le dije a ella. ¿Qué le dijiste? Que sí. Que era correcta. Ella es la que sabe todo, ¿no, Eva? Sí, que sabe lo todo. Che, Eva, te digo una cosa. Eva, vengan las dos. Eva, Eva tiene... Eva, ¿qué carrera terminaste? Marketing. ¿Marketing terminó y ahora qué está estudiando, Eva? Estoy estudiando periodismo. Y está estudiando periodismo, Eva. Sí, sí. Y tiene mucha cultura, Eva, ¿eh? Me da ganas como de gritarles. Me da ganas de gritarles a veces. La respuesta, Irma, es correcta. Excelencia, te bajás como una reina. Tres mil pesos. Muy bien. Bravo. Bravísimo. Fuerte la... Para mi mamá en Formosa. ¿Cómo? Para mi mamá en Formosa. ¿Cómo se lo mandaste? De Formosa. Se lo manda a mi mamá, a Formosa. ¿Se lo mandaste a tu vieja? A mi mamá. ¿Cómo se llama? Rosa Bresanovich de Formosa. ¿Y cómo anda, Rosa? Y ahí anda, viste. Anda bien, bien, bien. ¿Te está mirando? Sí, me está mirando. Un saludo, un beso. A toda la gente de Ibarreta en Formosa. Pero debe estar muy contenta. ¿Con quién vive allá tu mamá? Solita. Con mi hermana, una hermana que vive ahí. Solita. Esperá que la arrastra, arrastra. Sí, hacelá bajar como una reina. Ahí está. Ahí está. Muy bien. 3.000 pesos. Bravo. Bravo, excelente. Maestro, ¿cómo va? Ah, pura facha. El tipo, ahí está. Mucho gusto. ¿Cómo es tu nombre? Eduardo. Eduardo, ¿con quién pasa las Pascuas? Con mi familia. ¿En dónde? ¿En qué barrio? En La Boca. En La Boca, el tipo de La Boca. No, ¿cómo una selfie? Sí, para mi hijo de 5 años. ¿Eh? Mi hijo de 5 años. Bueno, dale, meté la selfie, dale. Pero no tenés... Después, espero... Como que quiero ser copado, pero a la vez me reenoja. Y está mal esa contradicción que te agarra. Qué bueno pasa. ¿Eh? Y sí, pasa. Pero, escuchame, ¿cómo se llama tu hijo? Pero pará, le mostramos el video. ¿No podés poner pantalla dividida? Pantalla dividida entre nosotros dos podés poner. Así justo captura eso y hacemos la selfie. ¿Entendés? ¿Puedo mandar un saludo a oído? No, hagamos de cuenta que estamos sacando una foto. Vení. No, mirá para el otro lado. Mirá. No, para el otro lado. Mirá. No, para el otro lado. A ver, mirá para... Miráme a mí, miráme a mí. Miráme a mí. ¿Y ahí? Vení, pegá la cabeza más para acá. Ahí. Más, más. ¡Ey! Para todavía la selfie. Esperá. Ahí. A ver. ¿Se reí? ¿Se reí? ¡Selfie para Tobía! ¡Perfecto! ¿A quién? A los chicos de Remisero y a... ¿Dónde trabajas? ¿En una remisería? No, no, es un equipo de fútbol, Remisero. La pregunta para vos, entonces. La primera. ¡Escuchá! Vamos, sí, vamos. ¿De qué país se independizó Brasil en 1822? ¿En qué país? Pero si estás pensando en cualquier cosa. ¿En qué país se independizó Brasil en 1822? ¿De qué país? ¿De qué país? No, ¿de qué país? Pensá lo que habla. ¿Qué idioma hablan en Brasil? ¿Portugués? Sí, se independizó. Excelente. Bien, bien. ¿Cuál es el nombre de pila de la actriz y cantante Tini Stoessel? El nombre de pila de la actriz y cantante Tini Stoessel. ¿Cómo se llama? Tini. ¿Qué tal? Martín, ¿a quién le querías mandar el último saludo? A Janine, a mi pareja, y a Leonel, mi hijo, también. Ok, las manos en las rodillas. ¡Chau! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se estaba acomodando! Y ahora llega ella. Uy, me miró con carita de guay. Llego, suba, señora, por favor. Sí, sube. Se llama Karina. Uy, hace mucho que no se escuchan temas de Karina. Es verdad. Pero en ningún lado vengo escuchando. Ponete un tema de Karina. ¿Cuál era, Eva, el tema de Karina? Mentiroso. Ahora le pregunto todo. Está bien. Pero porque es la que tiene cultura general. Claro. No, esta no es mentiroso. Esta no se acuerda. Esta es a ella, me parece. Ah, mira. Sí. O ella. Pero no es esa que dice a esa. ¿No es a esa? O a ella. A ver, que arranque la letra. ¿Cómo es? A esa. ¿No es el cover? A esa. Sí, ese, ese cover. Escuchame, ¿a qué te dedicas? Tengo una ferretería. Ah, puro tornillo. ¿En dónde queda? En los troncos del talar. ¿Tienen esos cajoncitos, todos esos cajoncitos? Sí. Ay, qué bronca. Me da envidia cuando veo cómo tienen organizados y abren los cajoncitos y sacan. Dicen, ¿qué necesitas? Y además a vos te lo dice alguien lo que necesitas. Sí. Y vos vas y decís, imposible que lo tenga. Porque mirás todo lo que hay y decís, lo que le voy a pedir no tiene. Y de golpe le dijiste lo que es, no sé, agarradera. Sí, arandela. Arandela. Sí, claro. Y de golpe sacan así y es el mundo de la arandela. Claro. Pero vos no ves, es espectacular la ferretería. La primera pregunta para vos, Karina. A ver. La pregunta. Ay, es bueno el tema. Sí, es bueno. Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. Ay, me gusta y no lo sé. La primera pregunta es. ¿En qué país se encuentra la prestigiosa Universidad de Harvard? Estados Unidos. Seguridad de la Nación. Correcto. Bien. ¿Quién está al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación? Seguridad de la Nación. Burrich. Correcto. Bien. ¿Cuántos viajes en total realizó Colón al actual territorio de América? Como que lo encontró y se... ¿Cómo me dijo? No, no, no. Algo me dijo que le hice. No, no, no. Cuatro. ¿Cómo? Cuatro. ¿Y por qué dijiste cuatro? No sé. Porque estaba reperdida. Sí, sí. Y la respuesta es correcta. Excelente. Muy bien. Se baja como una reina. Bravísimo. Espectacular, claro. Excelente. Colón encontró a América y se copó. Excelente. Bravo. Maestro, venga por favor y a ver, a ver, a ver. ¿Cómo va, Ato? Tranquilo. ¿A qué te dedicas? Manos para, ni me digas. Construyo casa. ¿Cómo? Construyo casa. Se nota esa mano seca. Mirá, mano seca. Esta mano seca. Ahí va. Dije, algo hace, ¿eh? No, no, sí. A ver, entonces, son tres preguntas. Bien. Tres preguntas. Nivel medio, nivel fácil, nivel difícil. Primero fácil, la pregunta, guarda, guarda, porque los que construyen casas son muy seguros en las alturas y eso es peor. Te digo, mejor, más vale, porque el miedo no es onzo, tener temor. La pregunta para vos es. La palabra fantástico, ¿es aguda, grave o es drújula? Esta la hice, ¿eh? Sabés que siento que la hice esta pregunta, con fantástico también. Está en re-repe, ¿eh? Ahí está. Grave. ¿Cómo? No, 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 no. Pero igual como la... No, fantástico. A ver, esta la hice. Te voy a hacer otra. ¿A qué cantante de Cuarteto Cordobés lo apodaban El Potro? A Rodrigo. Correcto. Bien. ¿De qué signo del Zodíaco es una persona nacida el 25 de diciembre? De Aries. No, Capricornio. Ay, esa. Las manos en las rodillas. Ahí está preparado. Al frente, mira. Amigo. ¡Chau! Se fue, se fue paradito. Mirá, mirá. A ver quién viene. Viene ella. Ponele Karina a la princesita también. A ver. No, no te gusta. ¿Qué te gusta? Cumbia no. Cumbia no, cualquier otro no. Cualquier cosa menos cumbia. Poné cualquier cosa. Pasa ella. Poné cualquier cosa. A ver, no le gusta la cumbia. Subí. Uy, Escon. Esta la de Escon es buenísima. Yo me como en la merienda, me pongo esto y cuando dice Escon, y ya me agarro uno. Muy bien. Dime, ahí está, guarda. Me gusta este tema. La primera pregunta Escon. Algo infantil voy a hacer, soy animadora infantil. ¿Sos animadora infantil? Sí. ¿Y cómo te llamás como animadora infantil? Rita. Rita. ¿Cumpleaños de cuánto? Infantiles. ¿Cómo? Infantiles. Infantiles. ¿Y algo más haces? Sí, también. ¿Qué haces? Profe de biología. ¿Sos profesora de biología? En realidad estoy, me estoy a punto de recibir y ya estoy trabajando. Ah, sos como Eva, ¿eh? Doble carrera, Eva, ¿eh? Ella doble carrera. Una carrera para ella y otra para ella hizo. No. Ah, claro, una para mí. Claro. No regalás el título. Claro, hizo dos. Hizo dos, dijo, bueno. Me conoció y dijo, hago una para vos. No, pero vos hiciste, ¿cómo era inglés? Sí, pues ya dejé. Sí, claro. La primera pregunta para la profe de biología, ¿pero sos perito mercantil? Claro, bachiller. Bueno, está bien, ¿eh? Bachiller. Yo estoy bien. Ah, sos bachillero. ¿Eh? Yo estoy bien conmigo, o sea. Pero yo también estoy bien con vos. No, siento que hay tensión entre nosotros. No, no, no. Sí, te calentaste. Sí. Por ahí estuve mal, me lo decís y lo sé, ¿eh? No, no, no. No está mal si me decís. No, 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 no. ¿Se enojó? ¿Sabés qué se enojó? Sí. Nunca en mi vida la había visto enojada. Me parece que sí. ¿Te enojaste conmigo? Sí, por ahí pregunté mucho. Me da como vergüenza, o sea, nada más. Pero escúchame, pregúntame mi título. No te recibiste. ¿Eh? No te recibiste. Bueno, pero la iba a dibujar. Ah, bueno. O sea, no me lo recibí, ok. Bueno, me preguntabas el título y te decía licenciado en técnicas audiovisuales. Claro. Que era lo que me hubiera recibido. Me faltó un año, un año y medio. Bueno. Viste que tirás un poquito ahí. Me pasa que se mezclan las materias. La pregunta para vos, la pregunta es... Bien. ¿Qué famosa cantante se llama realmente Isabel? ¿Talía o Shakira? ¿Cuál de las dos se llama Isabel? ¿Talía? Incorrecto. Las manos en las rodillas. La que se llama Isabel. Las manos en las rodillas. Las manos en las rodillas. La que se llama Isabel. Las manos en las rodillas. Rodillas. En las rodillas. La que se llama Isabel es Shakira Chau. Mirá la repe. Nos vamos al corte rápido. Rápido al corte. Se viene la puerta. Uy, hoy es puerta. Ahí estamos. A ver, por favor. Está la puerta de los huevos. La puerta de los huevos. Es el último día para la puerta de los huevos. Ok. O no, puede haber después, viste, los huevos. Lo que pasa es que ya es... Serán otros huevos, serán otras preparaciones. Ok. La puerta de los huevos. Está esta puerta, la de los uniformes. La puerta de los uniformes. A ver... Uh, mirá. Son todos... Vamos con la puerta de los uniformes. A ver, vení, por favor. Fíjate. Vení, 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 vení. Ubicate. Mirá. ¿Cómo va? ¿Cómo es tu nombre? Valeria. Valeria. Mirá, Valeria. Mirá el uniforme. ¿Dónde trabajás, Valeria? Eh, soy de Carmen de Areco, en Bomberos Voluntarios de Carmen de Areco. Mirá, Bomberos Voluntarios. Lo que tenés... A ver, pegá una vueltita. Mirá, 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 mirá. Mirá. Mirá, a ver, quedate así. Fíjate, lo que tenés atrás es... Un tubo. De... Oxígeno. ¿Y esto cuánto te dura? Eh, según. Te puede durar 20 minutos. ¿20 minutos nada más? Semejante coso. Sí. Pero además con lo que pesa. 10 kilos. ¿10 kilos? Estuvo solo. Vos fijate el trabajo que hacen los bomberos. A ver, a ver, girate. A ver, mirá lo que es. Esto es todo inífugo. Sí, sí, sí. Claro. Y acá está la máscara. A ver, la máscara de oxígeno. ¿Te podés poner? ¿Qué se siente? Ah, ¿tiene oxígeno eso? Sí, pero no se puede usar. ¿Cómo? No se puede usar, me dice, perdón. ¿Cómo? No, no se puede usar. ¿Por qué no se puede usar? ¿Por qué un tipo como yo no puede usar eso? No, no, vos sí lo podés usar. Tenés que estar preparado. Ah, no se puede gastar el oxígeno, decís. Ah, perfecto. No, no. Excelente, muy bien. Pero a ver cómo, pero a ver si me ponés sin abrirme el oxígeno. No, no te lo voy a abrir. ¿Eh? No te lo voy a abrir. ¿Pero me podés poner la máscara? Sí, cómo no. Sí. Estoy muy nerviosa. ¿Eh? Estoy muy nerviosa. Pero... Primero, monja. ¿Primero? Para seguridad. ¿Monja? Sí. ¿Cómo monja? ¿Bombero? Esto se llama monja. Ah, esto se llama monja. Ah, mira. Está sucia. Dale. Tiene olor a humo. Monja. La baranda que tiene, ¿eh? Sí. Monja. ¿Me puedo, la boquita me la puedo despejar? Sí, sí, déjate la despejar. Ahí. Bueno, está muy bien. Monja. Máscara. Pero la boca va adentro de la máscara. No, esto va primero. La monja va después. Pero si yo te voy a despeñar todo. Pero ¿cómo te pones vos? Esto te lo tirás todo para atrás y te lo pones abajo. Pero ¿vos cómo te pones la monja? Me pongo yo. ¿Pero la boca te tapás? Sí, pero primero se pone eso. No, yo quiero hacerlo como un bombero. ¿Me tapo? No, sácatela. No, la boca. Sí, la boca sí. Pero si vos te querés poner la máscara, no. Te tenés que sacar esto para atrás. Pero perdóname, ¿no va máscara y monja? Primero máscara, después monja. Esta es la que te protege. Ah, no, poneme como un bombero. Bueno. Uy, ya. Te voy a hacer mal. Te voy a hacer mal. Por eso te digo. Ah. Igual, porque te vas a sentir que te vas a ahogar. Ah. Siempre protección por el fuego. Y casco. Y casco. Y casco. Cómodo. O no. Casco. Para tu protección. Siempre protección. Es espectacular. ¿Se me escucha o no? Sí, sí, se escucha. Es espectacular, ¿eh? Es espectacular. Increíble. Ahora, es increíble porque ustedes lo que ven de afuera no es lo mismo que... O sea, yo estoy bastante bien acá, ¿eh? Ah, bueno, bueno. ¿Por ahí no se nota? No, la verdad que no. Pero estoy bastante bien. Me gusta. Los uniformes. Espérame, por favor. En la puerta de uniformes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. ¿Quién viene? ¿Quién viene, por favor? Uy, mirá quién viene. Mirá quién viene. A ver. Te anotás en el 13TV.com si tenés un uniforme que impacta. Y quien lo va a definir, ya van a ver. Porque tiene una... ¡Ay, me hago, venena! Ah, ok. A ver. Sacate despacito porque te vas a romper todo. Despacito. Ahí está. Opa. En un momento, claro, porque yo no tengo el tanque. Eh, oíme. Ah, claro. A ver, a ver, ¿qué es esto? ¡No! ¡Son abejas! ¡Ay, no! Hemos traído las abejas vivas. A ver, vení, no. ¿La puedo agarrar yo? Sí, sí, claro. ¡Ah, mirá! ¡Mirá! Es una colmena de observación. No, 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 no. Pero mirá, esto no tiene... Esto es el uniforme. ¡Uy, uy, 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 uy! Mirá lo que es esto. ¿Dónde está la reina? Hay que buscarla. Si la encontrá, te ganas un frasco de miel. A ver, esperá. Es más grande que las demás. Su abdomen es más grande. A ver, pará, busquemos a la reina. Esperá, seguime con el dedo. Seguime con el dedo acá arriba, por favor. Ahí le pido, acá. Mirá, ahí estoy, ahí estoy. A ver, vamos, vamos a buscar la reina. A ver dónde está. Vamos a buscar la reina. Hay reinas y sanga, ¿no? ¿Cómo? Hay reinas y sanga, ¿no? Bueno, la sanga no sé cuál es. La reina, ¿dónde está la reina? En búsqueda de la reina, en búsqueda de la reina. En búsqueda de la reina. ¿Vengo bien? A ver, pará, no me digas, ¿eh? La quiero encontrar. ¿Dónde está la reina? Acá es otro piso, el piso de abajo. Claro, esa tendría que representar la cámara de cría, donde está la cría, que probablemente esté la reina, ¿no? Es probable, es probable. Acá hay una muchedumbre, ¿no está por acá? Exactamente, puede ser, no. No, pero en ese momento la muchedumbre está alivando néctar, que está transformándola en miel. ¿Dónde está? Pero es la cría, es la cría. ¿Dónde está? Tan, 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 tan. Está cerca, 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 cerca. Puede ser, puede ser, puede ser. Por ahí la maquillamos. ¿Eh? Hay veces que la maquillamos, la pintamos, que no es este el caso, que la pintamos de un color para identificarla fácilmente. Pero bueno, Guido, puede estar del otro lado. Pero me estás cargando, estuve buscando a la reina dos horas. Y lo que pasa es que... Me estás jodiendo. A ver, espera, seguime el dedo, seguime el dedo, por favor. A ver si lo encuentro. Ya lo encontramos, ya lo encontramos, está presente. No me digas, no me digas, acá estoy, acá estoy. Ese es el cuadro de la alza melera, es un cuadro de miel, igual que lo que estamos acá. O sea, todo eso amarillo, esto amarillo es miel. Que es igual que esto, mira, Guido. Esto es miel. Esperá, 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 ahora lo veo. Pero oíme, esto, ¿dónde está la reina? Frío, 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 frío. ¿Está en el piso de abajo? ¿En serio? Sí, 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 en la cámara de cría. Bajando del alza melera a la cámara de cría, pasando por el aro de miel. Ahí está, ahí está. De acá la estoy viendo, de acá la estoy viendo. Es más grande que las demás. Es más grande que las demás. Hay un séquito alrededor. Esta, esta. Esa, esa, no, esa no es, no, 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 es parecida. Ahí vas subiendo, está muy, muy cerquita, estás tibio, te vas a quemar. Acá, acá. Más al centro, más al centro, más al centro. Más al centro, más al centro. Es más grande que las demás. Ahí está, Guido, un poquito más al centro. Más al centro, más al centro, en esa línea, al centro, al centro, al centro. Te va a picar, te va a picar. No, boludo. Ahí está. Ahí está. Esa, 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 que es más grande, claro, exactamente. Esa es más grande que las demás. Pero es un poquito más grande. Pero bueno, si fuese muy grande, cualquiera sería apicultor, Guido. Es esta. Impresionante, impresionante. Pero es muy chiquita igual. Impresionante. Y bueno, estamos en una etapa... Una cosa, una cosa más grandota. Y lo que pasa es que estamos ya entrando en otoño y la postura empieza a decaer. ¿Y esta es la miel que hicieron? Esta es la miel, la miel de la isla. ¿Se puede comer? Sérvite una cucharita. Pablo. Pinchás. A ver, ¿es rica? Mirá, mirá, esta es la miel que hicieron esta. Mirá lo que es, acá. Esto es esto. O sea, fíjate, estas laburaron acá, donde... Métele, métele, métele donde más te guste. Voy a pinchar acá. Este es un cuadro de miel operculado, exactamente. Pero está muy líquida esa. La miel se cosecha líquida y con el paso del tiempo cristaliza y se solidifica. Si la gente prefiere consumir la líquida, tiene que ponerla a baño María. Pero yo les recomiendo que la consuman tal cual está. Sí, no se abran. Vamos, 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 Guido. Recuerda que pican. Cuidado de los tobillos, por eso uso botas. El traje está con botas y... ¿Es que se le salga alguna o no? Sí, puede ser, pero no te va a picar. No, no puede ser. No te preocupes, no te preocupes. No, no me jodas. Y las probabilidades, uno cuando usa el traje... No, no, decimos de verdad. Si se sale, igual no me tiene por qué venir a picar, pero se sale alguna. Por supuesto, habiendo tanta gente acá, el uno creo que tenga la suerte de que te pique. ¿Se sale alguna a veces? No, 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 no. Qué rico esto. Métele, 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 métele. Con confianza. Pero dame una cuchara, dame una cuchara. Porque con esto no termino de sacar nada. Pablo, vení. A ver, probá. Claro, que venga Pablo, que venga Pablo. ¿Dónde está Pablo? A ver, dame. ¿Puedo sacar con esto? Métele, métele, métele. Uh, mirá, 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 mirá. Esto es miel de las Islas Lechihuana, Guido, frente a San Pedro. Uy, qué rico. Mirá, impresionante, impresionante. Mirá qué rico, Pablo. Es miel con cera. Mirá, Pablo, lo que es esto, Pablo. Pero la cera se come también. Vamos, vamos. Dame la bandeja. Vamos. Mirá, mirá. Mirá qué rica. No, 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 no. La cera se puede comer también. Sí, 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 claro, por supuesto. Todo es rico, la cera, todo. Exactamente. A ver. Vamos, Pablo. Ahí va. 100% natural. Salió de la colmena a la boca de Pablo. ¿Es rica o no? Ah, sí, está riquísimo. Eh, está rica. Sí, no le tenía fe. Ah, bueno. Es como la miel. Che, a mí me da ganas también, ¿eh? ¿Puedo? Sí, por supuesto. A ver. Está riquísimo. Vamos a estar en el obelisco haciendo esto. Está buena. No, no, es más rico. Es más rico, más rico. Sí, sí, yo también. Del 14 al 20, el mes que viene, vamos a estar en el obelisco degustando distintas mieles. ¿Qué pasó? Esta miel es fuerte porque es de la isla, Guido. Hay mieles más claras, hay mieles más suaves. Pero eso quiere decir porque es miel buena. Miel con cera, 100% natural, hecho por las abejas. Se me fue el ojalillo. No, es la cera, es la cera. Pero es saludable, es un producto saludable. Y las ceras son secreciones glandulares de las mismas abejas. Es muy fuerte igual. Esta la hizo la reina, ¿no? Tanto el color como el sabor depende de donde están ubicadas las colmenas. Se me queda pegado en los cositos, ¿no? La cera. ¿Eh? La cera es el tema. La cera yo la... El opérculo, el opérculo. Es cera de opérculo. Pero hay mieles más suaves. Esta miel es de la isla, frente a San Pedro. Y bueno, si probás una miel de... La cera no se come. Yo me la saqué. Mmm, ajá, come. Es como comerte una vela. Claro, mucha gente lo utiliza así, exactamente. Y después lo usa como un chicle. Hay mucha gente que se deleita por agarrar, comer un pedazo de panal. Además, se vende pedacitos de panal. La cera la hacen las abejas también. La cera la hacen las abejas. Y lo que hacen es recolectar el néctar, depositarlo en las celdas. Ese néctar se evapora y se transforma en miel. Bueno. Es como que... Y todo te hace toser. Es al revés que lo que te dan de miel, para no toser. Estas son celdas de zángano, que son más grandes. Y estas son celdas de obreras. Escuchame, escuchame, esperá. Bueno, a ver, por favor, esperá a ver los uniformes. A ver, ponete, por favor, lleva las chicas, lleva las abejas. Son todas hembras. Son todas hembras. La única hembra perfecta es la reina, que es la única que pone huevos. Y después está el zángano. ¿Y el macho, macho? El zángano, está el zángano, que cumple la única función. Ah, por eso, ¿el zángano es el macho? Exactamente. ¿Y por qué zángano es una palabra que tiene tan...? Porque es un individuo que le dan de comer, que solamente sirve para copular a la reina. Como mi marido. Muy bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Ahí va. A ver, por favor, ponete entonces... Claro, por eso dicen zángano, por la vida que lleva. Está el uniforme de bombero, el uniforme de apicultor en la puerta de los uniformes. A ver qué es lo que se viene. ¡Uh! No, este es muy buen uniforme. ¿Y sabés quién va a elegir los de los uniformes? No va a elegir producción. Ok. No va a elegir producción. Y ahora vas a ver. Bueno. Venga, por favor, mirá, mirá, mirá. Bueno, mirá. Es buen uniforme. Mirá. Buen uniforme. Muy bueno. Arquero. The Roller Hockey. ¿Cómo? The Roller Hockey. ¿Cómo es tu nombre? Facundo. Mirá que... ¿Cuánto vale todo este traje? Todo. 3.002 dólares. ¡No! ¡Upa! ¿Me estás hablando de 50.000 pesos, 45.000 pesos? Sí, más o menos. 3.000... Sí, se viene. Sí. Escuchame. ¿Todo? ¿Con todo? Con todo. Bueno, sí, 45 lucas no te dan todo. Incluso los patines. Sí, sí, incluso los patines. Perfecto. Escuchame. ¿Y esto? ¿Cualquier golpe, cualquier cosa? Sí, se dan golpes muy fuertes y tejazos muy fuertes. Claro, porque el tejo es lo que te puede doler. ¿Dónde está el tejo? No, no hay tejo. Pero es una cosa dura. Sí, es de caucho galvanizado. Ponete con el apicultor. Vamos a ver entonces. Ponete, por favor, con el apicultor y vamos a ver el mejor uniforme. A ver, a ver. ¡Uy! Bueno, bueno, Ejército Argentino Maestro. Este es el uniforme, ¿eh? Este es el uniforme, mirá. El tipo acá. Ah, ¿hace cuánto que entraste en el Ejército? Hace cuatro años. ¿Eh? Cuatro años. Cuatro años. ¿Dónde estás? En el Centro Creativo del Ejército. ¿En el Centro? Recreativo del Ejército. Ahora, este es un uniforme de combate. Sí, de combate. Claro. De combate. Bueno, pero igual no tiene nada especial. Más allá del color para camuflarse. Sí, de combate. Bueno, está bien. De camuflado. Claro, claro. Pero al no tener, viste, si tenés las chutas esas, las armas, eso... Bueno, pues no... No, no, no va a traer eso, no. Lo que digo es, a todo esto se le agrega que van con los cosos colgando y todo. Sí, todo, todo completo. Oíme una cosa, los compañeros, ¿así se le dice los compañeros? Los que están con vos en el... Curso. Ah, en el curso. Sí. Vos estás estudiando. No, no, soy soldado voluntario. Sos soldado voluntario. ¿Y por qué se te dio de ser soldado voluntario? Porque tengo la oportunidad, porque tengo familiares trabajando. ¿Pero de chiquito alguna vez pensaste en esto? Mi tío es del Ejército. Bueno, ¿ves? Y ahora entonces van a entender lo que digo. Porque de chiquito, vos lo que ves son los uniformes. Por eso cuando dicen que no hay que darle bola a los uniformes, que no importa, que nos vestimos todo igual, es lindo en un aspecto. Pero en otro aspecto, a los chicos les gustan los uniformes y así se van acercando a las diferentes profesiones. Te ponés, por favor, con el arquero. A ver, son los uniformes. Está el bombero, está el apicultor. El bombero, el apicultor con sus abejas. Fijate el arquero. Ahí está el arquero. Y está también el soldado. Uniformes, por favor. Uy, no, esto no. Bueno, esto no. Esto... Bueno, pero esto es joda. Es joda. ¿O no? Esto es un deporte, Guido. Ah, perdoname. ¿Cómo es el deporte? Combate medieval. Combate... Ah, sí, claro que es un deporte. Total que es un deporte. Lo conozco. La otra vez me pasó exactamente lo mismo. Cuando lo vi, pensé que era una apuesta en escena, pero no, es un deporte. No, es un deporte de contacto... Un tremendo deporte, porque además, ¿cuánto pesa todo esto que tenés puesto? La armadura, 45 kilos. O sea, tienen que pelear con esto. Un deporte bravo, 45 kilos encima, tenés que tener mucha fuerza. ¿Las zapatillas también son así? Sí, son históricas. ¿Eh? Toda la armadura es histórica. Ah, porque las botitas parecían, ¿viste? Como las botitas, no sé, como si fuera de Pepito Cibrean, ¿viste? Esos, cuando usan tipo de diseño. Ah, puede ser. Esa gente que se viste de diseño, que tiene onda para vestirse. Mirá, son... Ah, de ahí salen, ¿eh? Fijate, ese tipo de botas. ¿Por qué estas botas se usan? En el siglo XIV se usaban así. Entonces tenés que usar algo histórico. De ahí vienen. Son unas botas que con un jean están bárbaras esas botas, ¿o no? Bueno, tampoco me hagas... Parece Mirta Alegrán mostrando los zapatos, pero... Escuchame una cosa. Y el casco pesado y la red de hierro. Seis kilos el casco. ¿Eh? ¿Y el casco este es donde se compra? ¿Esto no? En Ucrania lo trajimos. ¿Eh? Lo trajimos de Ucrania. El casco es de Ucrania. El casco es de Ucrania. Exactamente. Ponete, por favor, con el soldado la puerta de los uniformes. Te anotás en el trecetv.com para los uniformes. A ver, por favor. Ah, bueno, este me encanta. Este es el gran soldador. Este es el gran soldador. Maestro, ¿cómo es tu nombre? Maxi. Maxi. Maxi, el soldado. Mirá, esto me encanta. Esto me... No soldemos porque hay que ponerse el coso para soldar. Sí, sí. Necesita toda la protección. Tanto para los ojos. ¿Y vos hace cuánto que soldás? Yo 23 años. ¿Y cómo arrancaste con esto? Por mi papá. ¿Tu papá soldador también? Mi abuelo también era soldador. Tu abuelo soldador, tu papá soldador y vos soldador. ¿Cómo es el apellido de ustedes? Nieva. Nieva, los soldadores. Mirá qué paradoja, ¿no? Nieva, los soldadores. Ponete, por favor, con combate medieval. Adelante. Y ahí están los uniformes. A ver, a ver, a ver. Maestro. Ah, este es como el de Fernando Lupi. El de... ¿Cómo es? Esto... Buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Roberto. Qué lindo su uniforme, Roberto. Muy bueno. ¿Cómo es? ¿Tu actividad es? Esgrima. Esgrima. ¿Y florete? No, sable. ¿Cómo? Sable. Este es el sable de verdad. Esto te pincha. Ahora, nunca entendí algo. Si tiene agujerito, te sigue a sacar una cornea. Ah, no, no pasa. No pasa. Ah, siempre que yo miraba, mirá, digo, digo, lo pincha, ¿entendés? Le tiene que pasar. Claro, claro. No pasa. No. Yo siempre decía, te saca un ojo, pero no pasa en ningún... Ahora, más vale que las rejitas estén todas bien, ¿eh? Sí, por eso. Donde hay una rejita que le pifia, es muy bueno. Ahí está, entonces, Roberto. Muy bien. Se pone con el soldador, los uniformes, y ahora van a ver quién decide. Ok. Porque justamente es de chico que se decide. Llegó el momento del ahorro, con Supermercados Día, por supuesto. Claro, que todos los días tiene ofertas increíbles para ahorrar con tu tarjeta Club Día. Todos los días, venite a día, mirá. A ver. Todos los días, venite a día. Solo por este sábado, 3x2 en papel higiénico y rollos de cocina de todas las marcas. Este domingo, 3x2 en arroz y con cernos de tomate de todas las marcas. Y este sábado y domingo, 2x1 en huevos y figuras de pascua de todas las marcas. Supermercados Día. Si pagas más, es porque querés. Bueno, van a elegir, por favor, ¿cómo es tu nombre? Felipe. Felipe, ponete de este lado. Ponete de este lado. Y van a elegir 3. Angie, que es la de espíritu más infantil. No. ¿O sí? No sé. Bueno, hagamos que sí. Esperá, escúchame. Y claro, y si no, ¿para qué elijan mujer y para qué elijan hombres? ¿No? ¿No les parece? A ver, esperá. Me parece que los parecidos... ¿No hay una nena? ¿Hay una nena para elegir? Sí, en la puerta de los parecidos. A ver. En la puerta de los parecidos. Vengan, chicas. Vengan, chicas, las dos. Bueno, ellas están para las puertas de los parecidos. Mirá, pero... Claro, son, mirá, estaban en otra puerta. Igual. José Fina y Constanza, vengan. José, Costi, vengan acá. Vengan acá. Y ahí está. Primero le voy a preguntar a Tomás. Tomás, ¿cuál es el uniforme que más te gusta? El del caballero. El caballero medieval. Medieval, mirá, el caballero medieval. Bueno, ahí va. Excelente. Después le voy a preguntar a Josefina. Josefina, ¿quién es? Perdóname. ¿Quién es? ¿A quién elegís? ¿Anda hasta él? ¿A quién es? A ver, esperá. ¿A quién elegís? ¿Al señor de blanco? A ver, tócalo. ¿Quién es? Así yo sé quién es. Esperá. ¿Es él? Porque no sé... No, no lo quiere tocar. Ah, claro y claro. Sí, tócalo. En realidad yo quería ir con ella porque también me daba miedo. Dije, vamos de a dos. Vamos de a dos. Oíme. El señor, entonces sí, es el de blanco, ¿no? ¿El de blanco? ¿No? ¿Pero él es el que más te gusta? ¿Cuál es el que más te gusta de todos? ¿El de blanco? Yo no sé si tienen miedo o lo eligieron. Bueno, muy bien. Por algo acá está también él. Muy bien. Mirá los dos que luchan, ¿eh? ¿Viste cómo es también? Para los chicos. Oíme. ¿Y vos a quién elegís? Fijate que está el bombero, el apicultor, el arquero, el soldado y el soldador. ¿Sabés qué loco? El soldado y el soldador. Si buscás disfrutar de algo realmente único, pensá en Marrock de Felford. Un exquisito bocadito de praliné blanco y leche. Porque cuando disfrutás de un Marrock, disfrutás la vida de otra manera. Y ahora probá también Marrock Libby, un bocadito dietético con bajo contenido de azúcar, solo 61 calorías y el exquisito sabor de siempre Marrock, el bocadito que ya es parte de tu vida. Y acuérdate, si es chocolate, Felford. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Artros Top T caliente para disolver en agua caliente. Va al directo del líquido, va al directo, va directo al líquido sinovial. Claro, porque ahí está el asunto, trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis. Sí, contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio, también para aquellos que no pueden consumir sal. Es tan efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido. Artros Top T caliente tres veces por día para aplicar en la zona del dolor Artros Top Gel, que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Artros Top T caliente, tu medicamento de confianza. ¿Algún lío con las abejas? Lo veo al señor mirando, al señor mirando que está la abeja, lo veía. ¿Qué está revisando? Ay, Dios. Está comprobando qué nerviosa estaba la reina. No, porque lo vi, te vi revisando. Sí, sí, estábamos, nos gusta constatar, nosotros si nos vemos la reina está muy tranquilo. Ah, ok, perfecto, te vi. Pero miraste bien que esté ahí, señalala, a ver. Está perfectamente. Ah, ok, porque lo vi así, claro, ahí porque se ve nada más que las abejas, entonces no se lo veía revisando. Pero estaba el tipo ahí revisando. Oíme, escúchame. Y entonces, definan por favor. A ver. A ver, qué uniforme. Mirá, mirá cómo mira el señor. Mirá cómo mira el señor, ¿eh? Ok, sí. No, es que sabés que corremos todos, flaco, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, vos mirando, el, eh... No, tranquilo, 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 estamos, algo de experiencia tenemos. Ok, ok. Escuchame una cosa. ¿Cuál elegís? El de las abejas. No, en serio. ¡Opa! El de las abejas, sí. Muy bien. Bien. ¡Bravo! Muy bien. Ahí está el de las abejas. Muchísimas gracias. Y te digo, se viene la puerta de los huevos. Ok. Ah, no pueden ser ellas más parecidas, van a volver para la puerta de los parecidos. A ver si ahora salen todos los parecidos. ¿La tos te molesta todo el tiempo? Espectosan antitusivo te sirve para cuando no tenés flemas y solo necesitas cortar la tos seca que te molesta. Cuando necesitas expulsar la flema, si te ataca el catarro bronquial, usa nuevo Espectosan Extraforte 200. El carabe espectorante con mayor concentración de bromexina del mercado. Y para la tos seca, Espectosan antitusivo, el de la lunita. Ninguno de los dos tiene azúcar Espectosan, un producto para cada tipo de tos. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es la puerta de los huevos. Gracias, Musimundo, que con su más de 200 sucursales nos acompaña con los premios. Musimundo, parte de tu mundo. A ver, por favor, que entren todos los huevos. Todos los huevos en fila. Bueno, el 13TV.com, si sabés hacer huevos de pascua, muy interesante. Y vamos a ver, no sé si llegamos, pero si no, en el especial perro. Uy, mirá los huevos que están entrando, ¿eh? Mirá los huevos que están entrando. Uy, uy, mirá, eso tiene luz. Me dice que tiene luz. A ver, encendé. Ahí, uy, mirá los huevos que están entrando. A ver, uy, mirá este huevo acá. Los huevos que están entrando. Bueno, escuchame. Ahí vienen más huevos. Mirá este lo que es. Y este viene como en... ¿No se puede levantar este? Está muy pesado. ¿Le lo trajo tu mamá? Sí. ¿Y lo hicieron ustedes? Sí, van a ayudar a mi mamá. Ah, ¿también ayudaron? A ver, levantemos. A ver, Pablo. Ahí va, muy bien. Bueno. Uy, mirá este. Mirá lo que es este. ¡Guau! Guau, y este. Ah, este lo quiero abrir. Muy bueno. Mirá lo que es este. Uy, mirá este. Mirá este. Los vamos a romper. Los vamos... ¿Eh? Este y este no. El de adentro sí. ¿Cómo este no? No, porque son de cáscara natural de ñandú y de avestruz. El conejo sí es huevo de pascua. No entiendo, señora. Este es el que se rompe. Esto no. ¿No le puedo dar así? No. Uy, ya. No, a este te lo separo. Pero los huevos son para romper. No. Ya rompí varios. Pero qué, esto no se puede, ¿por qué? Porque es que es difícil de recuperar. Es cáscara natural de huevo de avestruz. ¿El huevo del avestruz? Pobre. Pobre. ¿Sí? Sí. Claro, es un huevazo. Es un huevo. Miren los huevos, por favor. A ver, ¿y dónde están los parecidos? Bueno, es que no, que pasen, ¿no? Es que no. Es que, es que, es que cae, no. Y, bueno, gracias Musimundo de Consumad 200 sucursales. Nos acompaña con los premios. Sí, Musimundo parte de tu mundo. Gracias Confitería Peche por el catering. Gracias Milanesa Gigante Santorino. Conocelas en Instagram como Santorino Milanesa. Mirá los huevos. Los vamos a romper, si nos dejan, si se quedan o si los dejan, en el especial de los perros que se vienen después de Telenoche. Sí, claro. Y sí, como hicimos la otra vez, no llegamos. Mirá lo que son estos huevos, mirá. Mirá cada uno de los huevos. No, no, no. Este no. Este no. Este es para vos. ¿Qué, Chupi? No, una miniatura. Ah, mirá. Ah, mirá, fíjate. A ver. Ah, muy bueno. Como una... Oíme, bueno, nos vemos en el especial de los perros. Con todos los huevos estos. Y, por supuesto, con todo el especial Viernes de Pascuas. Sí, claro. Gracias, Royaz. Nos encontramos en el especial de los perros. Ahí va. Gracias. Gracias.